El secreto de la infanta Elena que tapó Zarzuela para no volver a España contra ella. Se ha repetido mucho que para la realeza uno de sus activos más importantes es la imagen. Después del dinero son pocas las cosas que necesitan tan desesperadamente como la aceptación de la población. Y eso ha, justificado, muchas de las decisiones que Zarzuela ha podido tomar en cuanto a intentar encubrir ciertas actividades o cosas que han hecho los integrantes de la familia real para evitar escándalos. Aunque inevitablemente algunas cosas se terminan conociendo como rumores dados por verificados o verdades a medias. Además de que el internet hace muy difícil mantener ese secretismo bajo presión a los medios de hace décadas. La infanta Elena ha sido encubierta por Zarzuela, deudas a la luz. Una de las royals más queridas de España como lo es la infanta Elena no puede tener ningún tipo de escándalo que haga daño a su imagen. Y a pesar de que ha tenido incontables momentos donde se termina hablando de ella. La establecen siempre como una, víctima, y no como la responsable de algo. En este caso, pudimos conocer que la hermana mayor del rey tuvo unas cuantas deudas con Hacienda. Esta información habría salido antes de lo debido a la luz de no ser porque desde Casa Real hicieron lo posible para que no se hablara de ello. Y una vez se confirmó de parte de la propia agencia tributaria. No tuvieron más que dar excusas del por qué esto había ocurrido, y por qué no era culpa de la infanta Elena.